Bienvenidos a los 8 escalones, día domingo y fuerte, el aplauso para Gerardo Sofovich. Y feliz primavera. Feliz primavera, feliz primavera también para Juan Di Natale. Gracias Guido, lo mismo, buenas noches. Buenas noches señores. Quiero avisar una cosa, quiero decir, con las preguntas que traen los participantes, cuando vienen las que hacen ellos, las que confeccionan, la idea, nosotros les damos referencias que sean de cultura general, que tengan temas variados, que no hagan las preguntas sobre los mismos temas, que no sean cuestiones muy específicas. Esto lo hacemos sobre todo por la gente que está mirando el programa, para que sea entretenido, les damos esas referencias. A veces no terminamos de parar las preguntas. Quiero avisar, posiblemente si hay alguna pregunta que no vaya, ya la producción la puede descartar. Y esto no tiene que ver con si la sabe Gerardo Sofovich o Juan Di Natale. Tiene que ver con el concepto de programa que queremos hacer nosotros, de entretenimiento, nuestro programa de preguntas y respuestas. Así que, aviso, puede pasárselo, aviso a los participantes, que alguna pregunta nosotros la descartemos, que no la puedan hacer. En este momento arranca para pisar el escalón número uno, para llegar al ocho, Lucas José Zorraquín. Buenas noches Gerardo. Buenas noches Juan, buenas noches. Buenas noches. Hola Lucas. Estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Exactamente. La pregunta para vos, la primera para llegar al escalón número ocho, la pregunta es... Lucas José Zorraquín. Según la Biblia, ¿cómo se llamó el funcionario romano que se lavó las manos ante la crucifixión de Jesucristo? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Juan. Muy bien Lucas. Las opciones son Pablo de Tarso, Poncio Pilato, Calígula o Herodes. La verdad estoy dudando entre dos, pero me la voy a jugar por la opción B, Poncio Pilato. Poncio Pilato. Juan Di Natale, ¿vos le creés Gerardo que está dudando? Yo no le creo nada. No, para nada. Estrategia. Hay que pelear. Estos muchachos demonios a querer engañarnos. ¿Qué está pasando? Hay que pelearlo un poquito, si no... Opción B para mí, Poncio Pilato. Coincide. La respuesta es... Correcto, excelente, escalón número dos. Ahí está. La pregunta ahora para ir al tres y tenés ahí tus preguntas. Tengo las preguntas. De diferentes colores, amarillas y rojas. Amarillas y coloradas, sí. La pregunta es... ¿Con qué nombre se conoce en nuestro país a la fruta llamada toronja? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Las opciones son... La toronja. ¿Es el mango? ¿Es el pomelo? ¿Es la mandarina? ¿O es la palta? ¿Qué es la toronja? La toronja, uf. De vuelta, esta vez estoy entre dos, esta vez entre dos un poco más en serio. Pero si me la tengo que jugar voy a ir por la opción... C, mandarina. ¡Mandarina! ¿Gerardo Sofovich? Esta vez deudo en serio, Juan. Me parece que sí. Sí. Es el pomelo. La respuesta es correcta. ¿Con qué nombre se conoce en nuestro país a la fruta llamada toronja? Pomelo. Vuelve al escalón número uno. Tiene dos vidas. Un tropezón solamente. Perdóname, tal árbol. Un tropezón nunca ha caído. ¿El árbol es pomelo o toronjo? Es indistinto. Eran la duda de las dos. Sí. Los dos cítricos. Sí. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estas ciudades fue sede de gobierno del Imperio Incaico? ¿Contra quién vas a jugar? Juan. Las opciones son... Lima, Cusco, Potosí o Arequipa. Imperio Incaico. Estudiante de Ingeniería, la verdad que hace varios años que no hago muchas historias, pero voy a ir por la opción B, Cusco. Cusco. ¿Juan Di Natale? Voy a coincidir con Lucas, opción B, Cusco. Coincide. La respuesta es... Correcto, excelente. Escalón número dos. Avanza, avanza nuevamente. La pregunta ahora para ir al tres y usar una de sus preguntas es... ¿Quién fue el fundador a principios de la década del 50 de la revista Playboy? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Las opciones son... Daniel Smith, Hugh Hefner, Richard Stengel o Larry Flynn. ¿Quién fue el fundador a principios de la década del 50 de la revista Playboy? Solamente por el programa este de tele que pasan, voy a ir por la opción B, Hugh Hefner. Hugh Hefner. ¿Gerardo Sofovich? Ah, el Hugh Hefner con sus mujeres, con las chicas. Exactamente. En sus casas, sí. Con las novias. Sí, Hugh Hefner. Coincide. Gerardo Sofovich. La respuesta es... Correcto, excelente. Sí, señor. Ahí está, escalón número tres. Guido, perdón, me gustaría saber si Gerardo conoció a Hugh Hefner. ¿Te tocó conocer? Solamente no, no, nunca me interesó tampoco. Vos sabés que estaba pensando lo mismo, Juan. ¿No te invitaron a la producción Playboy? Creo que la revista fue un acierto de editorial. No solamente por la parte erótica, pornográfica que la destacó, sino porque tenía en todos los números un muy buen artículo. Reportaje, ¿no? Tuvo un reportaje de figuras importantes. Era una mezcla. Busca una... Perdón, sigue siendo. De sus preguntas, ahí busca. La tiene, la tiene. ¿Para quién va a ser esta pregunta? Va a ir para Juan. ¿Es para amonestarme y las rojas son expulsión? Claro, esto es roja afuera. La pregunta, y la producción va a evaluar si corresponde, según las referencias que damos para realizarlas. La pregunta es... Juan Di Natale. Ido. El Criptococo Neoformans... Criptococo Neoformans... Es un... Es un poquito específico, me dice producción. Vamos a ir con otra. Cómo no. Uy, me tocó roja. ¿Cuál de estos presentadores tiene más seguidores en Twitter? Las opciones son... Tengo que leer las opciones para que termine de chequear la producción y en base también a las opciones. Y no son... Perdóname, de todas maneras, yo creo que ya se está haciendo una costumbre de cuántos seguidores hay en Twitter, etc. Creo que es totalmente irrelevante. ¿Prefieren cambiarla? ¿Cambiamos? No, no, no. Lo decide la producción. Yo doy mi opinión. Y no me enojo. Porque además, cualquiera que yo hago, que lo demás lo hago con humor y con cariño para los participantes, salen en titulares, explotó Zofobich, se enojó, Zofobich se puso histérico. Vile lleno de internet con las noticias. Además, Twitter cambia también la cantidad de seguidores de acuerdo a la noticia que va produciendo o no el sujeto. Es muy relativo todo. Las opciones son Helen DeGeneres, Jimmy Kimmel, Ofra Winfrey, Conan O'Brien. Preferimos hacer otra, sobre todo por la temática reiterativa. Dale, voy. ¿Puedo arriesgar? ¿Puedo arriesgar igual? Preferimos que no. Preferimos que no. Porque si no, si la pifian o no, el participante puede sentir, ah, entonces la cambiaron porque no la iban a saber o porque la iban a saber. La pregunta para vos es... ¿Cuál de estos elementos fue descubierto por Marie Curie? ¿Cuál de estos elementos fue descubierto por Marie Curie? Lucas, supongo que sabés que no lo sé, pero voy a arriesgarme de todos modos. Y voy a ir por la opción D, Palladio. Palladio, conteste en el caso de ser correcta, te quedás en el mismo lugar. Perfecto. No perdés otra vida. Si se equivocó Juan Di Natale, subís al escalón número 4. Eligió a él para esta pregunta. Y entonces yo me cuestiono, si hubiera elegido a Gerardo Sofovich. No, dejá, dejá, sigan así nomás. La respuesta correcta. ¿Cuál de estos elementos fue descubierto por Marie Curie? Polonio. ¡Sube! Entonces al escalón número 4. No pudo. Juan Di Natale. La pregunta ahora es... ¿Cómo? Está claro una cosa, en realidad, ¿por qué no contesté? Marie Curie es la única mujer, además, que ganó dos premios Nobel a lo largo de años. En física y en química. Más allá del descubrimiento del radio, que fue lo primero que la consagró, se pasó la vida investigando, así que debe haber descubierto, aparte del radio y el Polonio, otros 10 elementos. Incluso muere por sus estudios en radioactividad, muere de cáncer. Claro, muere de cáncer provocado por la radioactividad, es cierto. La pregunta para vos es... ¿Cómo se llama el collar de forma similar a un cono que se utiliza en veterinaria para que las mascotas no se quiten vendajes, ni se lastimen heridas? ¿Contra quién vas a jugar? Voy a jugar contra Gerardo. Las opciones son collar twist, collar romano, collar isabelino o collar ópera. Qué pregunta difícil esta. Voy a jugar por la opción C, collar isabelino. Collar isabelino. ¿Gerardo Sofovich? Sí, es un recurso muy usado por los veterinarios y el nombre de isabelino está inspirado en la ropa que usaba Isabel I de Inglaterra. Con esos cuellos, entonces por eso se inspiró el nombre de isabelino. Coincide Gerardo Sofovich, amplía. Sí, la verdad que cuando lo pensé, traté de pensarlo un poco por eso, me sonó isabelino a la vestimenta que se usaba en ese entonces por las películas y eso, y fue lo que me llevó a elegir eso. Analizó bien las opciones, la respuesta es correcta, excelente. Sí, señor. ¿Recibiste un golpe muy fuerte jugando al rugby? Sí, en la nariz, un rodillazo. Quedé, nada, la nariz nada, pasaba la mano y nada, un agujero. Y me hicieron de vuelta y la verdad que quedé bastante lindo, si se puede decir. Sí, sí. Ahí pusieron dos agujeritos, está perfecto. Todo impecable. La pregunta para vos ahora con Juan Di Natale. Sí o sí, la pregunta es... ¿Cuál de estos estados mexicanos se encuentra más al norte? Las opciones son... ¿Chihuahua, Jalisco, Tabasco o Durango? Está complicada esta. Solamente porque me gusta la verdad comer la salsa, voy a elegir la opción C, Tabasco. ¿Juan Di Natale? Voy a disentir, igual no estoy seguro, pero... Voy a ir por la opción A, Chihuahua. Chihuahua elige sin estar seguro, posibilidad de subir dos escalones para Lucas José Zorraquín. La respuesta correcta. Gerardo Sofobich, ¿qué hubieras contestado? Yo comparto el gusto tuyo por el Tabasco, pero no tengo una seguridad absoluta de la ubicación de todos los estados. Lo que sí tengo seguridad, y ratifico lo que dijo Juan, es que Chihuahua tiene frontera con Estados Unidos. De Chihuahua vienen muchos de los inmigrantes ilegales, así que evidentemente tiene que estar más al norte. La respuesta correcta. Chihuahua. Retrocede un escalón, sin girar, sigue mirando al frente Lucas José Zorraquín. La pregunta ahora para vos es... ¿En qué deporte se destacó el brasileño Emerson Fittipaldi? ¿Contra quién vas a jugar? Voy a jugar contra Juan. Las opciones son fútbol, tenis, atletismo o automovilismo. ¿En qué deporte se destacó el brasileño Emerson Fittipaldi? El primer deportista brasileño que no tiene un solo nombre parece. Voy a ir por la opción... Opción D, automovilismo. Automovilismo. Juan Di Natale. Uno de los grandes animadores de la Fórmula 1 en mi niñez, así que lo tengo muy visto a Emerson Fittipaldi. Una época divina, aparte eran como todos playboys, no los pilotos de Fórmula 1. Para mí es la opción D. La respuesta correcta. Automovilismo, excelente. El escalón número 5, ahí está a 3 del 8. Sos inengañable, Juan, no te pude agarrar ninguna. No, me agarraste, con Marie Curie me agarraste. Sí, bueno, pero en las de la duda, no. Fue uno de los grandes animadores de la Fórmula 1. Incluso su hermano Wilson también fue automovilista. Claro, yo conocía al Fittipaldi, no el nombre. La pregunta ahora para ir al escalón número 6 con Gerardo Sofovich. Sí o sí, la pregunta es... ¿Cuál de estos personajes históricos fue fusilado en la localidad cordobesa de Cabeza de Tigre? Las opciones son Juan Lavalle, Santiago de Liniers, Manuel Dorrego o Juan José Castelli. Voy a ir por la opción del único que sé que fue fusilado, Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, Gerardo Sofovich. Sí, Manuel Dorrego fue fusilado, pero en Navarro. Juan Lavalle, justamente el otro día mencionamos la muerte, fue perseguido hasta Jujuy. Yo creí que era hasta Salta, pero fue justo en la frontera y asesinado en Jujuy. En cambio Santiago de Liniers fue fusilado y fue un procedimiento muy difícil porque las tropas a las que se les dio la orden y a los oficiales a los que se les dio la orden de fusilarlo, se negaron a hacerlo por el heroísmo de Santiago de Liniers ante las invasiones inglesas cuando huye Luis Rey Sobremonte. Y Castelli era el verdugo en ambos casos, era el que le gustaba ir y ordenar la ejecución. Fue Castelli el que fue hasta cabeza de Tigre e impuso la ejecución de Santiago de Liniers. Santiago de Liniers. La respuesta correcta. Qué negra la veo. Qué negra la veo. Pero, si fuera Manuel Dorrego, subís al 7 y quedás a 1 del 8. Pero la correcta es Santiago de Liniers. ¡Fuera de juego! Gracias. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Para Lucas José Zorraquín. Ahora, señores, Florencia Parise. 22 años estudiante de Contabilidad en la Universidad Argentina de la empresa. 22 años estudia Contabilidad. Florencia Parise tiene sus preguntas. Sí, las tengo acá. Bien indicadas. Flor dice en sus tarjetas. Las puede usar en el escalón número 3, en el 6 y en la final con Gerardo Sofovich. La pregunta para vos, la primera, es... Según la mitología griega, ¿qué nombre reciben las divinidades femeninas que inspiran a filósofos, músicos y poetas? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Las opciones son... Musas, náyades, sirenas o ninfas. Según la mitología griega, ¿qué nombre reciben las divinidades femeninas que inspiran a filósofos, músicos y poetas? ¿Son las musas, son las náyades, son las sirenas o son las ninfas? Eh, no estoy segura, pero supongo que es la opción A. Musas. Me suena a musas inspirador. Sin estar segura, Gerardo Sofovich. Supone bien, son las musas. La respuesta correcta, musas, excelente. Sube y sale escalón. Número 2, la pregunta para vos ahora es... ¿Qué libro comienza? Es pequeño, peludo, suave, tamblando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Las opciones son... Comienza así el libro, La reina batata, El patito feo, El gigante de nieve o Platero y yo. Eh, C. El gigante de nieve. ¿Gerardo Sofovich? No, es... Yo no sé si sigue siendo obligatorio, pero en mi época del secundario era de lectura obligatoria. Espero que no siga siendo los Gerardo, porque para mí fue una pesadilla, te digo. No, pero es tierno. Es Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Así de final a Platero... Cuando era un bebé, era un pequeño burrito. ¿La respuesta correcta? Platero y yo. Vuelve al escalón. Número uno. La pregunta para vos, Florencia París, en este día. Domingo, para llegar a la final. Para poner en juego los 100 mil pesos. La pregunta es... ¿Cuál de estas enfermedades infecciosas pueden transmitir los loros y las palomas? Sí o sí, con Juan Di Natale. Las opciones son... Fiebre, tifoidea, cólera, citacosis o tuberculosis. C. Citacosis. Juan Di Natale. Buenas noches, Florencia. ¿Cómo estás? Voy a ir por la opción C también. Citacosis. Coincide. La respuesta es correcta. Excelente. Vuelve al escalón número dos. Y ahora sí, con estas dos vidas, hacia el ocho, Florencia París. La pregunta para vos es... ¿Quién introdujo los números arábigos en Europa a comienzos del siglo XIII? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Juan. Las opciones son... Las opciones son... Galileo, Copérnico, Fibonacci o Marco Polo. C. Fibonacci. Juan Di Natale. Bueno, no estoy seguro, pero creo que debería ser. Porque, digo, mi duda es que con Marco Polo, pero creo que los viajes de Marco Polo fueron antes. No estoy seguro. Iría por la opción C, Fibonacci. No estás seguro. Coincide. Si se equivocaron ambos, entonces, te quedás en el mismo lugar. Gerardo Sofobis, ¿qué hubieras contestado? Sí, el gran matemático Fibonacci fue el que introdujo los números arábigos. Además, es el creador de algo que todavía se sigue usando para la tecnología, para los algoritmos, etcétera. La famosa serie de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Es la suma de los dos números anteriores. Comienza en uno. Y puede llegar hasta el infinito. Hubiera contestado también Fibonacci. La respuesta correcta, Fibonacci. ¡Excelente! Sí, claro. Momento de usar una de tus preguntas en este día domingo. ¿Contra quién va a ser la pregunta? Contra Juan. ¿Contra Juan? Sí. La leo. Viste que te preguntaba mucho a vos porque me estaba guardando para este momento, Florencia. Sí, viene con dedicatoria. Sí, sí. Juan Di Natale. Guido. Guido. ¿Quién inventó la calculadora? Las opciones son... ¿Blyce Pascal? ¿Thomas Edison? ¿William Kulen? ¿O Robert K? Con H final, K. ¿Quién inventó la calculadora? La pregunta que preparó Florencia Parise para Juan Di Natale. Voy a elegir la opción D, Guido. Robert K. Robert K. Si esta pregunta se la hubiera hecho a Gerardo Sofovich, ¿qué hubiera contestado? Ventajita, estudiante de contabilidad, estudiante de contabilidad. Yo creo que fue Blais Pascal. Hubiera contestado Pascal. Blais Pascal. Pero no está en juego si la respuesta que acaba de dar Juan Di Natale. Robert K. Estudiante de contabilidad, Florencia Parise. ¿Quién inventó la calculadora? Bla. ¡Pascal sube un escalón! Hubiera contestado bien Gerardo Sofovich. Pero obtiene el beneficio Florencia Parise. La pregunta para vos ahora con Gerardo Sofovich. Sí o sí, la pregunta es... ¿Cuál de los siguientes no es un típico corte de carne vacuna de carnicería? Las opciones son... Tortuguita, Torcasita, Palomita o Arañita. ¿Cuál de los siguientes no es un típico corte de carne vacuna de carnicería? B. ¡Torcasita! No tengo ni idea. ¿Cómo? No tengo ni idea igual. Estás igual que yo. Porque no me preguntaron bife de chorizo, vacío, costillar, entraña. Tortuguita, tortuguita. ¿Te imagino que tenés algo que ver con la cocina o habrás hecho compras alguna vez? No. Tengo la tentación de acompañarte porque de otro modo te perjudicaría, pero sería puro azar. Y cuando es librado al azar, ¿qué preferís? ¿Que haga una doli tricatoria o que te coincida? No, que coincidas, que coincidas. Coincidamos entonces. Se me escapó, no pueden hablar entre ustedes antes de dar la respuesta. Aproveché que estabas distraído. Le pediste que coincida encima. Coincide Gerardo Sofovich. La respuesta correcta. Torcasita, sube un escalón. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, igual. Podrían haber sido dos, pero para ir al escalón número 6, la pregunta es... ¿De cuál de las siguientes ciudades europeas es el reconocido coro de niños cantores? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Otra vez, otra vez me guarda. ¿Te das cuenta de lo que me hace? Te guardan los 6. Te traje las preguntas acá, para vos. Las opciones son... ¿Roma, Madrid, Viena o Varsovia? C. ¿Viena? ¿Gerardo Sofovich? Claro, los niños cantores de Viena. ¿Coincide? La respuesta es... ¡Correcta, excelente! ¡Ahora sí! Ahora va a usar una de sus preguntas. Le fue bien antes a Florencia Parise. Vuelvo a reiterar que la producción puede descartar esa pregunta si no cumple con las referencias generales que nosotros damos, que tiene que ver con temas variados, que sean de cultura general, que no sean muy específicas. Estas cuestiones de las que vengo hablando hoy puede ser que se descarte alguna pregunta y entonces me dan otra. Para llegar al escalón número 7 en este día, Domingo, para estar ahí del 8 de los 10.000 pesos para ganar el juego de los 8 escalones. ¿Contra quién va a ser esta pregunta? Juan. Alquilado me tiene, una vez más. La pregunta es... ¿Qué país obtuvo mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Soki 2014? ¿Qué país obtuvo mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Soki 2014? S-O-C-H y latina. Pero de Soki va con Q. No, 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 no. No, C-H-I. C-H-I latina. Ahí está. Y bueno, C... Perdón, quise decir con C-H. Las opciones son... Leo acá en la primera opción que dice Canda. Obviamente te referís a Canadá. Ah, sí. A Canadá. Tipee mal. Canadá. Estados Unidos. Rusia. O Noruega. Bueno, lamentablemente no me ofrece Florencia ningún país tropical, ¿no? Como para descartar. Pero voy a elegir entonces la opción de Noruega. A ver qué pasa. Noruega, a ver qué pasa. Se ríe, así que ya sé lo que pasa. Como dato curioso, Barbados. Creo que fue Barbados, participó en la carrera de trineos. Muy lento. Sí, entró recontra último. ¿Qué hubieras contestado, Gerardo Sofovich, si te hubiera elegido a vos con estas preguntas? La producción no chequea previamente. Canadá participó activamente, pero no creo que haya llegado. Creo que es la eterna dualidad entre Estados Unidos y Rusia en este tipo de competencias. Noruega obtuvo un montón de medallas. Pero sigo creyendo que está entre Estados Unidos y Rusia. Rusia fue el local. No corre igual la respuesta de Gerardo Sofovich, que estoy escuchando la música de suspenso. Y para que no se ponga nerviosa, Florencia... Déjame destacar una cosa. Estoy gratamente sorprendido. Hemos tenido en estas últimas semanas mucha gente de 21, 22, 23 años, como es el caso de Florencia. Muchos jóvenes con moño también. Y además con el moño. Pero que tienen una excelente preparación cultural, y lo felicito. Y esta pregunta, que es difícil, es de las que considero que son de buena fe. Y es difícil. Noruega dijo Juan Di Natale. La respuesta correcta... Rusia, escalón número 7. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! Florencia, París. La pregunta para vos para ir al escalón número 8. Para tener 10 mil pesos, para jugar por 100 mil, con Juan Di Natale, sí o sí. La pregunta es... ¿Qué famosa actriz, siendo menor de edad, interpretó a una prostituta en la película Taxi Driver, de Martin Scorsese? Las opciones son... Sharon Stone, Jodie Foster, Demi Moore o Meg Ryan. La vi la película y... Creo que es la B. Jodie Foster. Juan Di Natale. Gran película y gran papel el de Jodie Foster también, opción B. ¿Coincide? La respuesta es... ¡Coco, co, co! ¡Correcta! ¡Excelente! ¡Sí, señor! ¡Escalón número 8! ¡Bravo! Florencia, París, 22 años, estudiante de contabilidad en la Universidad Argentina de la Empresa se saluda. Con Gerardo Sofovich, con Juan Di Natale, es que está en la final. La pregunta para vos, la primera, cada tres podés usar una de las tuyas. La pregunta es... ¿En qué año se inauguró el Eurotúnel que conecta Francia e Inglaterra bajo el Canal de la Mancha? Las opciones son... 1984, 1989, 1994 o 1999. Estoy entre dos. La D. 1999, Gerardo Sofovich. Yo creo que no es tan reciente... Más reciente... Cercana. Ni tampoco tan lejana como el otro extremo, el 84. Estoy más bien entre la B y la C. 1989, 1994. Guadalupe. Ay... No, 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 no. Tardó mucho Porque hubo muchas dificultades Para la construcción Es una buena maestra de ingeniería Además porque la atraviesan Una línea férrea Me tiro para el 94 1994 94 1994 1994 Dice Gerardo Sofovic 1999 Florencia Parice La respuesta Correcta Si contestaste bien vos Tenés 50.000 pesos Juan Di Natale Que hubieras contestado Pienso lo mismo que Gerardo Que no fue tan reciente Y tenía la misma duda que él Y creo que me habría inclinado Igual que Gerardo Por el 94 Coincide en todo Coincide en todo Con Gerardo Sofovic ¿A qué mitología pertenece el denominado Golem? ¿A qué mitología pertenece el denominado Golem? Ser creado a partir de ser creado a partir de materia inanimada La C ¿Judía? ¿Judía? ¿Gerardo Sofovic? Sí, claro ¿Judía? Coincide La respuesta es ¡Judía! ¡Avanza! ¡Avanza entonces! La pregunta para vos ahora es ¿Qué significa en francés la palabra mousse? Que designa al popular postre Las opciones son Crema, espuma, flan o masa Eh, no, no tengo ni idea Pero supongo que debe ser crema ¡Crema! No ¿Gerardo Sofovic? No, quise decir espuma Bueno, ya está Claro, la espuma Además, la mousse se utiliza Claro, espuma La palabra espuma se utiliza para los postres Se utiliza hasta para la mousse de afeitar Sí, 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 sí Era espuma ¿Por qué te apuraste? Sí Es que la leí primero y dije Crema Pero Pensando en el postre Claro Pero igual era espuma Sí, era obvio Dio la respuesta Claramente Se apuró Florencia París La respuesta correcta Es espuma Hasta me acuerdo ahora que la de afeitar Si se emusa a hacer Ay, ay, ay Por favor, fuerte el aplauso Después venía una de sus preguntas Con la posibilidad Tiene 10.000 pesos Fuerte el aplauso Gracias Para ella Para Florencia París La acompaña Ay, de qué lástima Lo dijo pensando en el postre El hijo es crema Cuando seguro pensó en una mousse de chocolate Que lo que se ve es espuma Señores El momento ahora de Rubén Mancés Achihan Sí, correcto Rubén Mancés Achihan Licenciado en Ciencia Política Recibido En la Universidad de Buenos Aires Posgrado en Administración Financiera Del Sector Público Tiene Una maestría De Estudios Estratégicos Rubén Mancés Achihan Enfrentando Los Ocho Escalones La primera pregunta es ¿Qué es Lo que mide La unidad conocida como Pascal? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Buenas noches Ante todo Buenas noches Las opciones son Intensidad luminosa Presión atmosférica Temperatura O corriente eléctrica Mide la presión atmosférica No me acuerdo Cuál era la opción La B La B Correcto Presión atmosférica Gerardo Sofovich Sí, coincidimos La respuesta es Correcta Excelente Sin problema Con mucha tranquilidad Si lo veo Se mide En estos pascales Que son 100 Unidades de pascal La pregunta Para vos Ahora es ¿Cuál de estas herramientas Se utiliza En la construcción Para alisar Los revoques Frescos? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Juan Di Natale Buenas noches Buenas noches Rubén ¿Cómo estás? Bien Las opciones son Fratacho Garlopa Cepillo O Sargento Es el fratacho Fratacho Juan Di Natale Coincido con Rubén Fratacho Coinciden La respuesta es Correcta Excelente Sin problemas Es momento De usar una De tus preguntas Tiene sus preguntas Tiene sus preguntas En sobres La pregunta Tengo que decir ¿Para quién no? Sí ¿Para quién va a ser? Para Gerardo ¿Cuántos miembros De la primera junta De gobierno No habían nacido En América? Las opciones Son Son Dos Tres Cuatro O seis La pregunta Que preparó Rubén Que preparó Rubén Mancés A Chigian Estoy repasando nombres Creo que uno de ellos Será Domingo Mateo Para el clérigo también Están entre tres y cuatro Bueno Los remedios Que no tienen buen gusto Hay que tomarlos rápido Cuatro Cuatro Los remedios Que no tienen gusto Hay que tomarlos Rápido Dice Gerardo Sofovich La respuesta Es correcta ¿Cuántos miembros De la primera junta De gobierno No habían nacido En América? Rubén Mancés A Chigian Ya está chequeada Por producción Coincide Con lo que vos Pusiste aquí Sí ¿Cuál es la respuesta? Son dos Mateo Y la Rea Eran catalanes La respuesta correcta Dos Sube al escalón Número cuatro Excelente Buen trabajo Rubén Mancés A Chigian La pregunta Para vos Es Según la ley Electoral De nuestro país A partir de ¿Qué edad Deja de ser Obligatorio El sufragio? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones Son 60 65 70 O 75 La respuesta Es 70 años 70 años La respuesta Sí Gerardo Sofovich Sí Nadie mejor Que yo Lo hace 70 La respuesta Correcta 70 Excelente Sí señor Sin problemas Con mucha Seguridad Rubén Mancés A Chigian Hacia Los 100 mil Pesos Para ganar Igual lo anterior No marca el futuro La pregunta Ahora es ¿Cuál De estos Reconocidos Músicos Nació Primero ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Juan Di Natale Las opciones Son Lucas Prodan Norberto Papo Napolitano Federico Moura O Luis Alberto Spinetta ¿Cuál De estos Reconocidos Músicos Nació Primero Tengo una duda Entre dos Porque en realidad Ambos empezaron Tocando muy jóvenes Entonces Ahí es cuando Se me produce La duda Pero voy a Elegir A Luis Alberto Spinetta Luis Alberto Spinetta Juan Di Natale Creo que debemos Tener la misma duda Con Rubén Seguramente entre Papo Y Spinetta Y no debe haber Mucha diferencia De edad Entre ambos Yo también Creo que Es Spinetta Opción D La respuesta Correcta Diferencia De meses Dos años Lleva Prodan Un año Federico Moura En el 51 La respuesta Correcta Luis Alberto Spinetta Excelente Muy bien Excelente Rubén Mancés Achian Estamos en presencia De un gran candidato Para los 100 mil pesos En este día domingo Elige una De sus preguntas Según Las referencias Que les damos Para realizarlas En cuanto a caracteres Temas Si me disculpas Siempre el flaco Viene en ayuda Digamos Tengo una Una anécdota Con el flaco De hace mucho tiempo Digamos Cuando Yo estaba De novio Con la madre De mi primer hijo La paso a buscar Por el trabajo Y ese yo Íbamos por la calle El Cano Y de golpe Veo una Persona conocida Por mí Obviamente Era el flaco Spinetta Venía caminando Por el Cano Me ve Yo lo miro Obviamente Pues sé quién es Él me dice Hola loco ¿Cómo andás? Me abraza Bien Tus cosas bien Sí, sí, sí Bueno Me vi en la obligación De presentarle A mi novia En ese momento Bueno Chau, chau Todo bien Chau, chau Se va Me costó mucho Convencerla De que No lo conocía En realidad Porque cuando Me dijo No conocés Al flaco Spinetta Obvio No te comenté Bueno Pero en realidad Dije Mirá que es una broma No lo conozco Pasaron 5 o 6 años Sucedió lo mismo En la puerta De la pizzería Burgio En Cabildo Y Monroe También Sale el flaco Y dice Hola loco Me saluda Y se va Pasaron los años No lo volví a ver Y en el 2012 Me levanto Un día a la mañana Había soñado con él Un sueño muy especial Y le comento De mujer Me levanté De mal humor Porque soñé Que falleció el flaco Y esa misma tarde Empezaron a anunciar No es porque yo Tenía poderes Místicos Creo que el flaco Tenía conexión Con mucha gente Entonces En esta Esta pregunta Dije Bueno voy a apostar Por el flaco Y como siempre No me ha fallado Una vez más En su vida Luis Alberto Spinetta Rubén Mancés Achian Elige una De sus preguntas Está en el escalón Número 6 Es el único Que ha traído Cada pregunta Ensobrada Contra quién Va a hacer esta pregunta Contra Gerardo Nuevamente No vale Lo miraste a él Y dijiste mi nombre Gracias Rubén Me estás tratando bárbaro Te agradezco mucho No gracias a usted Me están tratando bárbaro La voy a leer Pero Porque ya sucedió De que no demos Una pregunta así Por la cuestión Muy específica Tantas islas Pero la voy a leer Porque por ahí En qué mar Europeo Se haya ubicada La isla de Man Vamos a ir con otra Me das otra Era muy fácil Era muy fácil Está en el Mar del Norte Frente a la costa De Gran Bretaña Pero la producción Entiende Fue utilizada Para Establecer Las cadenas De televisión Que violaban Las leyes británicas En cuanto al monopolio De la BBC Esas me las eliminan ¿De cuántas fichas Dispone cada jugador En una partida De Backgammon? ¿De cuántas fichas Dispone cada jugador En una partida De Backgammon? Las opciones son 11, 12, 15 o 16 15 15 La respuesta correcta En el caso de ser incorrecta Va al escalón Número 7 Rubén Mancés Achian ¿De cuántas fichas Dispone cada jugador En una partida De Backgammon? 15 15 15 Contesta bien Gerardo Sofovich Sin problemas La pregunta Para vos Ahora Es Al frente ¿De qué organismo Estuvo Entre 1996 Y 2001 El economista Pedro Pou? ¿Contra quién vas a jugar? Eh Contra Juan Di Natale Las opciones son Afip Banco Central Ministerio de Economía O ANSES ¿Me puede repetir los años? Entre 1996 296 y 2001 Estuvo en el Banco Central Banco Central ¿Juan Di Natale? Pienso lo mismo Pienso lo mismo Opción B Banco Central Coincide Con la respuesta de Rubén Mancés Achian Que está muy seguro Muy firme Es que la respuesta es Correcta Sin problemas Muy bien Con mucha templanza En el escalón Número 7 A un paso Del 8 Rubén Mancés Achian Licenciado en Ciencia Política Recibido en la Universidad de Buenos Aires La pregunta ahora Para llegar a la final Para llegar al octavo escalón Sí o sí con Gerardo Sofovich Es Generalmente ¿Entre qué meses Se extiende la temporada De avistaje de ballenas En Puerto Madryn? Las opciones son De enero a febrero De febrero a abril De junio a diciembre O solo en mayo Tengo entendido que solo en mayo Solo en mayo Gerardo Sofovich Déjame realizar un poco No, dura bastante Más de un solo mes Enero a febrero No puede ser Ya se han ido Febrero a abril también No es tanto Hace poco Creo que todavía está vigente Este Y hace poco Una ballena De vuelta un bote Tiene que ser Junio a diciembre Junio a diciembre La respuesta correcta Junio a diciembre ¡Ay, ay, ay! Retrocede El primer Escalón La pregunta Ahora Para vos No quiero ni pensar En esto que acaba de suceder La pregunta es ¿En qué estilo de magia Se destacó principalmente Harry Houdini? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Juan Las opciones son Cartomagia Escapismo Mentalismo O transportación La respuesta B Escapismo Escapismo ¿Juan Di Natale? Eh Coincido Bueno, al final Alguna vez falló, creo Pero Opción B Escapismo La respuesta correcta Escapismo Nuevamente Al escalón Número 7 La pregunta ahora Para pisar el 8 Es ¿Cuál de los siguientes No fue virrey Del Río de la Plata? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Ahora sí Las opciones son Pedro Melo De Portugal Nicolás del Campo Joaquín del Pino O Agustín de Jauregui La respuesta No fue Que no fue virrey Sí La respuesta correcta Para mí es Agustín de Jauregui La respuesta Agustín de Jauregui Gerardo Sofovich Separa Gerardo Sofovich Tu respuesta Por cuestiones formales Nada más Coincido La respuesta es Agustín de Jauregui Excelente Muy bien Bravo Mucho gusto Ahí está el escalón Número 8 Muy bien Mucho gusto Y lo veo muy bien Para llevarse los 100.000 pesos Para ganar El juego de los 8 escalones Entonces Una pregunta para vos Es ¿Qué expresidente de facto Fue secuestrado y asesinado Por la agrupación Montoneros En 1970? Las opciones son Eduardo Lonardi Juan Carlos Onganía Roberto Marcelo Levinston O Pedro Eugenio Aramburu La respuesta es Pedro Eugenio Aramburu Fue en mayo del 70 Pedro Eugenio Aramburu Mayo del 70 No conviene en la final Dar demasiado dato Quizá Descuenta Nada que no sepa Gerardo Digamos Sí Es Pedro Eugenio Aramburu Coincide La respuesta es Correcta Excelente Sí señor El juego Los 100.000 pesos Rubén Mances Axián Alguna vez Ha pasado más de una vez Que se equivocó Gerardo Sofobis Incluso En preguntas que Quizá uno no se imagina ¿No es así? No, a ese nivel No me había equivocado Con la de Pedro Eugenio Aramburu Es un caso Conmocionó en su momento Conmovedor de la historia argentina Además en las condiciones De que fue Teóricamente juzgado Todo en un sótano Y ejecutado fríamente Es un poco el estilo De lo que está pasando Con los Los locos del ISIS La pregunta para vos es ¿En cuál de estas Ciudades Cursó sus estudios De abogacía Mahatma Gandhi Las opciones son Manchester Londres Edimburgo O Bristol De la respuesta B Londres Londres Gerardo Sofobis Se graduó de abogado En Londres Y después fue En principio a ejercer En Sudáfrica De donde después De unos cuantos años Fue expulsado Coincide La respuesta es Correcta Excelente Sigue en camino Sigue en camino Licenciado En Ciencias Políticas La pregunta Para vos Ahora Después de esta Podés usar Una de las tuyas La pregunta es ¿Cuál de estos Personajes históricos No nació En el actual Territorio De Argentina? Las opciones son Justo José de Urquiza Manuel Belgrano José Gervasio Artigas O José de San Martín La respuesta es C José Gervasio Artigas Con seguridad Contesta Gerardo Sofobis Más fáciles no tienen Artigas Coincide La respuesta Yo diría Elementales Gerardo no provoques A la producción Porque se van a enseñar Claro Claro Porque después vengo yo Digamos La respuesta correcta José Gervasio Artigas Sí señor Sí señor Elige una De sus preguntas La pregunta Para Gerardo Sofobich Es ¿Cuál de los siguientes Presidentes argentinos Del siglo XIX Fue elegido Por la Unanimidad De los votos Presentes En el Colegio Electoral? ¿Cuál de los siguientes Presidentes argentinos Del siglo XIX Fue elegido por la Unanimidad De los votos Presentes En el Colegio Electoral? Las opciones Son Justo José Durquiza Bartolomé Mitre Domingo Faustino Sarmiento O Julio Argentino Roca Sarmiento Tuvo una Un enfrentamiento Con Urquiza Por la presidencia ¿Por qué Debe de ser El vencedor De caseros El impulsor De la nueva Constitución? No conozco Exactamente Los resultados De ese colegio Electoral Pero debe Ha sido Un hecho Destacado Y voy a ayudar A la producción A que Nuestro amigo Rubén Gane los 50 mil Merecidos pesos Urquiza Urquiza Está chequeando Todavía La producción No me figura Una fuente Acá Como para chequear Las fuentes O las actas De los colegios Electorales Digamos Sí, pero no podemos Acceder a ellas En este momento Como para poder Chequear Por eso Siempre le pedimos Más o menos De dónde Viste la fuente Porque nosotros Tenemos Nuestra capacidad Para chequear Las cosas Computadoras Y buscando En Google Se pueden googlear Elecciones presidenciales Argentinas Elecciones presidenciales Argentinas De tal año A tal año ¿De qué año? Decime Decime cómo chequearla Así te siguen Sí, sí De 1850 Hasta 1880 De 1850 A 1880 Yo empezaré En el 54 Porque no había Constitución En el 50 En el 54 Tendría que adelantar El período Al menos presidencial Y voy a estar Dando la respuesta Hasta a mí Y me pasa lo mismo La respuesta Correcta Bartolomé Mitre Señores Si contesta bien Ahora Entonces Tiene La posibilidad De llevarse 50 mil pesos Y digamos que Ahí es la mitad En trabajo No ganás El juego De los 8 escalones Pero Te acercás A los 100 mil Además Los 50 mil No te lo saca nadie En este día Domingo La pregunta Para vos La pregunta Es ¿Quién fue El primer presidente De la FIFA? Giuseppe Meazza Jules Rimet Robert Guerin O Santiago Bernabéu ¿Quién fue El primer presidente De la FIFA Si contesta correctamente Tiene 50 mil pesos? Fue Jules Rimet Jules Rimet Señores La respuesta Correcta No hace falta Que conteste Gerardo Sofovich Él contestó La que vos Le hiciste Vos tenés que contestar La de La producción Gerardo Sofovich Si te hubiera tocado Esta de la producción ¿Qué hubieras contestado? Robert Gerard Robert Gerard Gerard Ay, ay, ay No contesta bien Rubén Mancés Hachian A la pregunta Pero No perdiste vida No, no No perdiste vida Qué lástima Había La copa del mundo Exactamente Como se fue en homenaje Se llamaba Jules Rimet Antiguamente Y después se le puso su nombre A la copa Claro, claro Que ganó Brasil Bien Esta ya no me la olvido más Esta respuesta ya no me la olvido más La pregunta para vos ahora es ¿Cómo se llamó el libro Del oceanógrafo Jacques Yves Cousteau Publicado En 1953 Que dio lugar A un documental homónimo Las opciones son Bajo el mar Planeta submarino El mundo del silencio O azul profundo No estoy seguro Digamos Bajo el mar Es una linda canción Digamos De La Sirenita Pero Yo me volcaría Por la opción B Planeta submarino Planeta submarino Gerardo Sofovich Yo creo que es el mundo del silencio Le mando un silencio El mundo del silencio Tiene dudas Dice Rubén Mancés Achean Si es planeta submarino Tenés 50 mil pesos Si es el mundo del silencio Perdés una vida Si se equivocaron ambos Todo sigue igual Juan Di Natale Que hubieras contestado Yo habría ido Descartaba Bajo el mar Y azul profundo Justamente Y Creo que habría ido Con Rubén Tal vez me habría equivocado Por Planeta submarino La respuesta correcta Juan Di Natale Hubiera coincidido Con Rubén Mancés Achean El mundo del silencio Contesta bien Gerardo Sofovich Y lo contesta Bilingüe aparte La pregunta para vos Ahora es ¿En qué ciudad de Bolivia Se encuentra la reconocida Universidad de Chuquisaca? Donde estudiaron Entre otros José Gorriti Bernardo de Monteagudo Y Juan José Castelli Las opciones son Sucre Potosí Chuquisaca O Cochabamba Si no me equivoco Chuquisaca O Charcas En la actualidad Se llama Sucre Me inclino por Sucre Sucre Gerardo Sofovich Si Chuquisaca Es una trampa Para que conteste Donde está La universidad Chuquisaca Este Y Potosí Con Chabamba No han sido Ciudades universitarias Yo también coincido Con vos Creo que es Sucre La respuesta correcta Sucre Bien No conviene No conviene En la final Decir cosas Solo dar la respuesta Más allá De que pienses Que Gerardo Sofovich La sabe De Musi Mundo Llévate el led Heladeras Lavarropas Y mucho más Compramos De todos los bancos Musi Mundo Ahí estamos de vuelta Sí señor Con los ocho escalones La pregunta Para vos La pregunta es ¿Cuál fue La última película Que protagonizó Sandro? Las opciones son Operación Rosa Rosa El deseo De vivir Subí Que te llevo O tú me enloqueces ¿Cuál fue la última película Que protagonizó Sandro? Las opciones Operación Rosa Rosa El deseo De vivir Subí que te llevo O tú me enloqueces No tengo La menor idea Yo me voy a inclinar Por la opción Por la opción A Operación Rosa Rosa Operación Rosa Rosa Gerardo Sofovich No recuerdo Como película De Sandro Operación Rosa Rosa Es un poco Como lo de Chukisaka Subí tampoco Tú me enloqueces Podrías ser Subí que te llevo Subí que te llevo Subí que te llevo Subí que te llevo Estuvo tantas parejas En cada una de sus películas Prácticamente no repitió No repitió parejas Roberto Creo que La pareja Subí que te llevo Fue Mariquita Valenzuela Y apostaría Que fue la última película Si fue por la C Subí que te llevo Operación Rosa Rosa Dice Rubén Mancés Achial Gerardo Sofovich Duda Tú me enloqueces Y Subí que te llevo Juan Di Natale Que hubieras contestado No lo sé Pero sí Recuerdo Claramente Además porque la vi En esta pantalla Que Operación Rosa Rosa Es una película De Sandro Y es desopilante Porque es medio Como de espionaje Es graciosa Y los dos títulos Que yo recuerdo Como películas De Sandro Son estas dos Operación Rosa Rosa Y Subí que te llevo Me tiento otra vez A ir con Rubén Y a perder nuevamente Con Rubén Pero no sé si es así Realmente yo Operación Rosa Rosa No la tenía registrada La vi Alguna tarde De fin de semana En Canal 13 Y muy divertida Aparte Operación Rosa Rosa Hubiera contestado Juan Di Natale Que se divirtió Con la película De Canal 13 Alguna tarde La respuesta correcta Subí que te llevo Contesta bien Que no conocía Operación Rosa Rosa Como de Sandro Podía ser Los 50 mil pesos Para Rubén Mancés Atchian fuerte El aplauso Bravo Gracias Ahí está Gracias Felicitaciones a vos Licenciados en Ciencias Políticas Donde más oportunidades Tienes Además Publicar tu clasificado En alamaula.com Es súper fácil Y totalmente gratis Anota Y empieza ahora Alamaula.com Volvió la semana Del crucero MSC Viajá con tu familia A Brasil Desde Buenos Aires Con MSC Crucero pagá en pesos Y hasta 15 cuotas Sin interés De 960 pesos Si realizás tu reserva Del 14 al 22 de septiembre Las bebidas Están incluidas Entra en MSC Crucero Punto com Puntuar O consulta A tu agencia de viajes Acá estamos de vuelta Si señor Atención A las mamás Y las chicas De 12 a 15 años Los días 20, 25 y 27 de septiembre Se van a realizar Las presentaciones exclusivas De OneFive Para todas las que quieran Festejar Su cumpleaños De 15 en los parques De Disney Y las playas de Miami Solo tenés que reservar Tu lugar Y confirmar El horario De cada presentación 20, 25 y 27 de septiembre En el Hotel Panamericano Carlos Pellegrini 551 Frente al obelisco Las fechas De las presentaciones En todo el país Las tenés en la página De internet Vení y enterate De como es un super viaje De 15 Y como solo OneFive Puede organizarlo Y garantizarlo Entra ya A OneFive.com.ar Y reserva ya tu lugar El momento ahora De Malena Gravaglia 21 años Estudiante Hola que tal De medicina En la Universidad De Buenos Aires Enfrentando Los ocho escalones En este día domingo Y a ver como le va La pregunta para vos Es ¿Cuál de los siguientes No es un tipo De calzoncillo masculino? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones son Slip Boxer Suspensor O promontorio Estoy entre dos Pero Creo que es la D Nunca la escuché Promontorio Gerardo Promontorio Promontorio La respuesta correcta Promontorio Excelente Malena Gravaglia La pregunta Para vos Es ¿Cuál de estos Países No tiene costa Sobre el mar Mediterráneo? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Juan Las opciones son España Francia Italia O Alemania No estoy muy segura Pero Me juego por la D Alemania Alemania Juan Di Natale Claro Sí Buenas noches Malena Opción D Alemania La respuesta correcta Alemania Sí señor Escalón número tres Y ahora busca una de sus preguntas Malena Gravaglia Estudiante de medicina En la Universidad de Buenos Aires Buscando Una pregunta Para hacerle ¿A quién? Eso me lo pregunto yo A Juan A Juan Di Natale La pregunta La va a chequear la producción La pregunta es ¿A partir ¿De qué tiempo Un embrión Se considera Feto? Las opciones Son Un embrión Se considera Feto A partir De los Tres meses Esta es la primera opción Que da Malena Gravaglia Dos meses Ocho semanas O cinco semanas Malena Gravaglia Estudiante de medicina En la Universidad de Buenos Aires Esta pregunta Para Juan Di Natale ¿A partir de qué tiempo Un embrión Se considera Feto? Encuentro muy fina La diferencia Entre dos meses Y ocho semanas Estamos ahí Muy cerquita Claro No hay ninguna Dos meses son ocho semanas Y a veces te da nueve semanas Entre un cachito y otro Pero Supongo que es por ahí Dos meses U ocho semanas Hay algo Que es cierto Que las opciones Están Están Digamos Si hablaras En todas las opciones De semanas Claro Es muy específico El tiempo Que hay No, no, no El tema El tema Es que Los meses Hay algunos meses Que tienen Una cantidad de días Y hay otros meses Tienen otra cantidad Entre dos meses Y ocho semanas Tienes una diferencia De días Claro De poquitos días Es estudiante de medicina Y yo creo En cuanto a este tema Hay una discusión En todo el mundo Y va a seguir estando Es un problema filosófico Para muchos religiosos Yo lo considero filosófico Para mí Desde que el embrión Es fecundado Hay vida Sí, te acuerdo El embrión También es vida Vamos a ir En este caso Con otra pregunta Más allá de Más allá de las reflexiones De Gerardo Sofovich Y de Juan Di Natale Lo que plantea La producción El programa Es el tema De las opciones Si fueran Todas en semanas Hubiera Hubiera corrido Pero Déjame mirar Un segundo Cambiamos de tema ¿Qué es un Pirapitá? ¿Qué es un Pirapitá? Las opciones Son Un árbol Un pez Una flor O una tribu Chequea Chequea la producción Que ya lo tiene Chequeado No porque haya visto La pregunta De Malena Gravaglia Sino porque Al momento En que la formulan Los participantes Se ponen a buscar Se ve que la búsqueda Fue rápida En este caso Que salió rápido La respuesta Yo no sé Por qué Me parece Que es un árbol Pero Puedo fallar Opción A Un árbol Un árbol Gerardo Sofovich Si te hubiera tocado Esta pregunta Suena como Nombre del guaraní Como nombre del guaraní Pirapitá También así Por Por pálpito Diría un pez La respuesta correcta Un pez Sube al cuarto escalón Hubiera contestado bien Gerardo Sofovich Pero Obtiene el beneficio La pregunta Para vos Es Durante la última dictadura militar ¿Cómo se llamaba La actual avenida Escalabrini Ortiz De la ciudad de Buenos Aires? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo Las opciones son Braden Cangallo Rojas O Canning No estoy muy segura Tampoco Pero voy a ir por la Braden De Perón De Perón Braden o Perón Demasiado ponerle Braden Una avenida De Buenos Aires Me sonó y me tiré por la calle Rojas tampoco Creo que lo hubieran puesto Ah no Por otra Alguna otra roja Sí Pero era por George Canning Canning Retrocede al escalón Número 3 ¿Sabías que hay una red Que reúne toda la ayuda Que la ciudad tiene Para darte Créditos para tu primera casa Cobertura médica Centros de primera infancia Para cuidar a tus hijos Mientras vos trabajás Y mucho Mucho más Mirá La red de En Todo Estás Vos Fue creada para transformar Eso que te quita el sueño En cosas que te hagan soñar Entrá a buenosaires.gov.ar Barra red En Todo Estás Vos Buenos Aires Ciudad En Todo Estás Vos Antes de pasar A otro tema Quiero darle un consejo A mi amigo Ojo Rojo Si te irrita Trabajar Muchas horas Frente a la computadora Si ves temporadas Completas de series En 24 horas Si chateaste toda la noche Con una chica Pero ni siquiera Aceptó tomar un helado No te irrites Laboratorio ILEA Te presenta Uso Alex Alivio inmediato De la irritación ocular Su acción descongestiva Inmediata Calma la irritación ocular Ocasionada por humo Polvo Pantallas Cosméticos Lentes de contacto Con una a dos gotas En tus ojos Y irritados Tenés hasta 6 horas De confort Ojo con el ojo rojo Alivialo con el nuevo Uso Alex Malena Gravaglia Gerardo Sofovich Juan Di Natale Hasta acá llegamos hoy Hasta acá llegamos Fuerte el aplauso Para Malena Gravaglia Para Gerardo Sofovich Hasta el miércoles Hasta el miércoles Malena Hasta el miércoles Fuerte el aplauso también Para Juan Di Natale La compañía La compañía A Ailén A Malena Gravaglia Que se saluda Y de buenas noches Gracias A mi delivery De sushi preferido Cocoro Sushi Lo podés encontrar En CocoroSushi.com.ar Le agradecemos A la confitería Piazza Buenos Aires Gracias Musimundo Por acompañarnos Musimundo Parte de tu mundo Gracias Hotel Escala Nos vemos mañana 18.45 Buena toda nada Pero más tempranito Mucho más tempranito Madrugamos juntos Sí En la 100 Claro